Los accidentes de tránsito se han convertido en una problemática que genera luto en algunas familias y en otros problemas de discapacidad. Y uno de los factores que influyen es el consumo de licor y la alta velocidad, situación que se torna preocupante según el movimiento comunal nicaragüense. Problemas en la familia en cuanto incluso no solamente el duelo en cuanto a que algunas personas fallecen, que es lo más lamentable, sino que también quedan con algunos problemas de discapacidad. Hay problemas económicos, problemas de carácter social, problemas psicoemocional, psicosocial. De tal forma que aquí, ubicando las causas que ya se conocen muy bien en cuanto a las altas velocidades en la carretera, al manejo de motos en la ciudad, particularmente en Managua, es serio el tema de las motocicletas o de los motorizados, pero igualmente el tema del licor es un problema muy serio. O de las fallas mecánicas frente a esto, el llamado que hacemos como organización comunitaria preocupada por esta situación es que la gente, en este caso fundamentalmente conductores, asuman con mayor nivel de responsabilidad esta situación para que no continuemos en esta tragedia. De ahí, por ejemplo, el hecho de que no tomes el vehículo cuando andes picado, que revises plenamente cómo andan las condiciones del mismo. Vale la pena destacar el rol de la policía desde el punto de vista de la prevención en las carreteras, un nivel educativo que tiene, incluso hemos visto, digamos, con aspectos positivos en cuanto, por ejemplo, en Chontale una campaña de prevención de accidentes desde la policía, pero aquí no es un problema exactamente solo de la policía, es una realidad que nos compete a todos los nicaragüenses. Picado agrega que se acercan fechas como Semana Santa, donde incrementa el número de accidentabilidad. Que ahora que vienen estos días grandes, como se dice, en cuanto a días religiosos, días de festejo, días de ir a la playa, con mucha más razón se tiene que tener cuidado en cuanto a agarrar el volante y no provocar tragedia, no solamente en quien conduce, sino que en la familia nicaragüense, en la familia que va allí. Y recordar entonces que frente a estas festividades, situaciones que se presentan, pues se tiene que tener mucho cuidado y recordar siempre que en tu casa, en tu barrio, siempre alguien te espera. Datos de Tránsito Nacional revelan que unas 23 personas fallecieron por accidentes durante los últimos siete días. Noticias 12, Darlen Tellez.